Sí, mamá, ya está, esta lancha se mueve mucho, ¿verdad? Ya, ya estoy como medio mareada. Yate, Pablo. Y obvio, yate, lo sabía. ¿Qué? ¿A poco nunca te has subido a uno? Por supuesto, me imagino que tú también a muchísimos. Pues claro, solo querías impresionarme. Me agarraste. Pues sí, obvio me he subido a muchos, pero ninguno con un caballero tan guapo como tú. Oye, Maya, una pregunta, si se suelta. ¿Tú hubieras fijado en mí si yo no tuviera lo que tengo? Pablo, yo no me fijo en ti por tu dinero. ¿Por qué me preguntas eso? No, 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 no lo tomes a mal. No estoy diciendo que seas una chava interesada, solo que, no sé, si no tuviera dinero, tú te hubieras fijado en un hombre como yo. Si no te tuviera a ti, yo no tendría nada. Perdón por traer a Fernay, pero ahora es la única forma en que mi papá nos dejara en paz. No, no pasa nada, es un buen tipo, y además lleva bien con... me hago las espaldas. ¿Solecito? ¿Solecito, papá?